Buen día. Muy buenos días. Colegio en vigilia es el cartel que está aquí en el ingreso del Colegio Nacional Buenos Aires. Un colegio dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Y por eso que los estudiantes anoche hicieron una vigilia aquí en el establecimiento para acompañar el reclamo que tendrá lugar sobre todo en la marcha federal universitaria que es por el financiamiento universitario. Contra el veto que se estima va a oficializar el presidente de la nación Javier Milei y por el vaciamiento que se está realizando en los distintos establecimientos universitarios particularmente con el salario de los docentes y no docentes que hacen que el funcionamiento esté en riesgo de estos establecimientos. Está Gustavo Romero que es vicerector del Colegio Nacional Buenos Aires y lo acompaña también Teo, el presidente del centro de estudiantes para que nos cuenten un poco la situación respecto del financiamiento y el reclamo principal desde aquí, desde el Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo. Bueno, buenos días. La situación es crítica respecto de los salarios tanto de docentes como de los compañeros no docentes. Estamos un 30% abajo de los docentes de escuelas medias de la ciudad. Esto nunca nos había pasado, se descalzaron los salarios. Un 50% abajo del salario real que teníamos en diciembre. Es una situación crítica que hace que tengamos problemas que hasta ahora nunca nos habían sucedido. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, nos está costando muchísimo cubrir cargos que se van generando por renuncias o por jubilaciones porque claro, con la crisis y con el nivel de salario los docentes eligen ir a lugares donde se paga más. Esto hasta ahora nunca había pasado. Este colegio es un colegio muy tradicional, un colegio donde los profesores siempre buscaron estar. Tenemos concursos y listados de mérito para poder entrar y esta situación es novedosa. Buscar estar dentro de este colegio enseñando, hoy hay más renuncias que otra cosa. Sí, todavía no tanto renuncias pero sí nos cuesta cubrir cargos nuevos. Bueno, la verdad que no solo eso, también para cubrir los insumos, la infraestructura del colegio también está complicada, los problemas de presupuesto no terminaron con lo de la marcha de abril, siguen adelante, pero ahora en este momento lo más álgido es la cuestión salarial que está por el piso. Y pone realmente en riesgo por lo menos la excelencia del colegio. Sí, por supuesto, el primer efecto que tiene y el más grave de todos es la educación, la calidad de la educación de los chicos. Teo, ustedes estuvieron anoche dentro del colegio, realizaron una vigilia. Sí, buen día, sí, realizamos una vigilia, lo cual no implica la interrupción de clases porque también creemos que tenemos que ser coherentes en el discurso que damos, ya que los estudiantes buscamos tener clases, buscamos tener mejores clases, pero igualmente tenemos que visibilizar esta problemática que es de urgencia y que efectivamente puede parecer para muchos que es algo que solo afecta a los docentes y a los no docentes, pero también nos afecta directamente a los estudiantes, que todos los días acá buscamos una educación de excelencia en un establecimiento que siempre supo darla y que hoy en día se degrada lentamente. Ustedes tienen conversaciones, de hecho, con sus docentes que les cuentan, me imagino, la situación, en algunos casos salarios que están por debajo de la pobreza, digo, la dificultad de mantener el oficio, por más de que lo deseen, de mantener esta tarea y cómo eso les puede impactar negativamente a ustedes, siendo los estudiantes. Completamente, el diálogo siempre está dispuesto, los docentes siempre comunican efectivamente lo que sucede y me parece que es importantísimo en este momento despertar conciencia en el estudiantado y la comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa, porque entendemos que al enfrentar una problemática con un horizonte quizá un poco más lejano, que es el gobierno nacional, tenemos que plantear una lucha en unidad y que genere algo masivo, que genere algo que realmente nos haga escuchar. Hoy habrá una conferencia de prensa al mediodía, ¿quiénes van a estar en esa conferencia de prensa? ¿Y cómo va a seguir esto? ¿Si habrá nuevamente vigilia esta noche o cómo lo planean? Bien, la conferencia de prensa es para demostrar nuevamente la unidad, van a estar invitados representantes gremiales docentes y no docentes, por otra parte también representantes estudiantiles de otros centros estudiantes de colegios preuniversitarios, de la UBA, que hay más en la Ciudad de Buenos Aires, y la idea es justamente visibilizar también las problemáticas de los diferentes colegios y afirmar la adhesión a la marcha universitaria de mañana junto a toda la comunidad educativa. Para cerrar con la última con vos, Gustavo, preguntarte también respecto de que es un conflicto político, ¿cómo explicarías vos como vicerector del colegio de por qué no es así, qué es realmente lo que está pasando? Mirá, me parece que es una estrategia que ya usaron con la marcha tan masiva que hubo en abril, esto están tratando de bajarle el precio a la respuesta a este conflicto. Yo te diría igualmente que sí, que todos los conflictos que involucran al Estado... Es político. Es político, no me parece que sea algo que le quite mérito a esto. Estamos muy orgullosos de estudiantes como estos que toman este tipo de medidas a favor de ellos, a favor de los que vienen, que no interrumpen las clases, que son plenamente conscientes de todo lo que nos está pasando. Y la verdad que querer bajarle el precio con ese tipo de chicanas me parece pobre. Gracias, Gustavo. Gracias, Teo. Se espera una marcha muy multitudinaria el día de mañana, día miércoles, convocada desde las 17 horas para defender la universidad pública y también los colegios, por supuesto, dependientes de la universidad. Gracias, Lu. En un ratito volvemos con vos.